Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado, Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 3547 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5209. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colfuegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 4. 8154 es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.